Se llevó el Atlético Pinar el derbi reño de la primera ante el Club Deportivo Barrio por 2-0, tres puntos que dan al conjunto verde y blanco el liderato del grupo norte y que recorta las posibilidades de permanencia de un barrio cuyo único referente es ya el Arguijón. Arrancó el duelo con un Atlético Pinar decidido a romper la igualdad inicial, haciéndose con el dominio territorial pero sin obtener claros réditos en ataque, ni poner en serios apuros a Olmo, a la postre el mejor de su equipo. Apenas inquietó el conjunto naranja a la saga local, demasiado solos los hombres de ataque peleando por balones que llegaban francos a la defensa verde y blanca. Dominio territorial sin frutos para los hombres de armas, los primeros réditos aparecieron con el contragolpe para encontrar la mano salvadora de Olmo que mantuvo a los suyos con opciones durante buena parte del encuentro del varón parado las ocasiones del barrio. Se rompió el encuentro cuando se enfilaba el descanso, se quedaba con 10 el conjunto visitante y Enzo no perdonaba desde los 11 metros, 1-0 para el conjunto local. Cambiaron las tornas después del descanso, se hizo con el control territorial el barrio y el Atlético Pinar se acasapó buscando el contragolpe. No hicieron daño los jugadores visitantes que pusieron ganas y empuje, pero apenas generaron peligro. La más clara, esta de Miguel que encontró una buena respuesta de Luis. Tampoco aprovecharon las ocasiones que dejaba el conjunto visitante los jugadores verdiblancos, que no encontraron la manera de superar a un Olmo que fue solventando un mano a mano tras otro, hasta que en el 80 llegó el 2-0. Tranquilidad para los locales, aunque Luis todavía se tuvo que emplear a fondo para que los minutos finales no se complicaran. No se rindió el barrio. ¡Gracias!